Hoy en Auditorios Cristo Viene a partir de las 19.30 horas Tenemos en la Biblia una cantidad de profecías Profecías bíblicas que se han cumplido ya en el pasado, que se han cumplido en la antigüedad Pero también hay profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos Y también hay profecías que se van a cumplir dentro de poco Y habíamos anunciado hace algunas semanas atrás De que pronto dentro de todo el contexto profético Después de haber podido entender y comprender en forma más clara Lo que era el derrocamiento de Saddam Hussein Y lo que era la guerra de venganza en contra del soberbio de Babilonia Y la invasión de Estados Unidos, esa nación grande del norte Con sus aliados en la tierra de Irak, en la tierra de Babilonia La tierra de los caldeos Hemos determinado ya en el espíritu de la profecía Que pronto viene Irán, viene Siria, viene Líban Que pronto van a estar bajo control estadounidense Y esa será la base para poder ya concertar de manera final El pacto de paz y seguridad entre Israel, los palestinos y el resto del mundo árabe